¿Acaso has sentido que cada año pasa más rápido, que el agua, la vida, el tiempo se nos va entre los dedos como agua, que cada propósito que tenemos no lo logramos porque nos hace falta tiempo? Estamos viviendo unos momentos en los cuales la frase que además yo a veces la repito en este programa es el tiempo es un tirano y bueno pues precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy con nuestro amigo colega casi hermano Juan Carlos Padilla que es una eminencia en el tema. Vamos a estar platicando el día de hoy acerca de los bordes del tiempo y precisamente de la sociedad acelerada. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto es Historiadors en el canal de Corposano. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Como cada semana estamos platicando aquí en nuestro programa y le doy la bienvenida a mi amigo, mi colega Juan Carlos Padilla, gran maestro que además siempre nos sorprende con enseñanzas cada vez que platicamos con él. Muchísimas gracias. ¿Qué tal Juan Carlos? ¿Cómo estás? Hola Héctor, ¿Cómo estás? Pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que para mí es, a ver, ya era necesario, ya era justo, yo la debía desde hace bastante tiempo, pero aprecio mucho que me invites, que me permitas platicar de este tema que a mí me tiene ya 11 años obsesionado, 11 años dándole vueltas a este tema, que creo que además es uno de los grandes temas, reflexionaba hoy en la mañana con otros colegas, ya llevamos el primer cuarto del siglo XXI, es uno de los grandes temas del siglo XXI, y creo que va a seguir dando de qué hablar otros añitos más, no sé dónde va a acabar, yo no sé en otros 25 años si estaremos hablando de vida acelerada o ya de otro tipo de vida, o de vida quizá en el planeta, no lo sabemos, pero creo que es uno de los grandes temas y aprecio y agradezco mucho que me permitas en este foro platicar un poco, porque creo que es una inquietud, al menos con los alumnos, porque platico con ellos, una inquietud perceptible, real, efectivamente cada año pasa más rápido, la pandemia parece que fue ayer y ya pasaron casi cuatro años. Sí, 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 por supuesto. Fíjate que yo me abruma de repente todas las inquietudes que quiero platicarte. Una es que cuando yo te conocí empezamos a hablar acerca de los libros, un tema sabrosísimo, que además yo creo que tenemos que platicar en otras ocasiones. Me decías de tu biblioteca y que llegabas a tu casa y que de repente ya te echaban pleito porque oye, otra vez más libros y más libros y decías, oye, es que ya llego y pues efectivamente ya veo los libros y si leyéramos un libro semanal, tú me dijiste eso, si le llevamos un libro semanal y viviera yo pues hasta los 90 años, ya no alcanzo a leer todo, ya no es posible. Bueno, pues a mí me pasa lo mismo, yo tengo como 6 mil libros en mi casa y bueno, pues la verdad es que sí, sí por un lado le he buscado cómo encontrar una razón, ¿no? De repente agarro un libro y le encontré una explicación, ya me estoy desviando del tema, me encontré una explicación con mi amigo, bueno, con el escritor Arturo Pérez Reverte que de repente habló acerca de su biblioteca, él tiene una biblioteca de 60 mil libros y él decía que una biblioteca es un, es una especie de ser vivo, porque tomas un libro y otro y otro y de repente tomas la parte que te interesa y los devuelves y entonces sí estás dialogando con Cervantes, con Stefan Zweig, con Habermas, con Platón, al mismo tiempo y de repente te planteas el tema y es algo muy valioso. Estoy aquí justo buscando, aquí está, hoy en la mañana, no me lo vas a creer, pero me mandó una ex-alumna, vaya, me relacionó con una publicación, ahorita mencionabas, ¿cuántos libros tenía la biblioteca de Pérez Reverte? 60 mil. Humberto Eco tenía 50 mil libros y ha estado circulando mucho en este par de semanas, al menos en las redes que me llegan, porque ya no las busca uno, ya le llegan a uno aunque no lo quieran. Bueno, precisamente una, como reflexión de Humberto Eco que tenía que ver con los libros, los libros y la medicina. Uno compra más libros de los que puede leer y eso no tiene nada de malo. A Humberto Eco le gustaba mucho justificar las bibliotecas privadas. Decía, es que un libro es como una medicina, tú la tienes en tu botiquín y no la vas a usar, pero si te enfermas, te sientes mal, acudes al botiquín por lo que necesitas. Pues lo mismo cuando vas a la biblioteca de tu casa, tú tienes más libros de los que puedes leer en la vida porque es tu medicina. Creo que la reflexión es muy bonita. Rápidamente, si me permites, porque creo que son datos muy curiosos. Me acuerdo muy bien porque sigo haciendo el ejercicio de cuántos libros podemos leer en una vida. Entonces, invito a los escuchas a que piensen. 50 años de vida lectora, quizá no es mucho, pero no nacemos sabiendo leer, ni podemos leer al mismo ritmo en la vejez. 50 años quizá sea bajo, pero me parece un buen promedio. Digo, también pensando que más o menos vivimos unos 70, ¿no? Con un ritmo de un libro por semana, estamos hablando de 50 semanas aproximadamente en el año. Eh, tomando dos de vacaciones, se vale. 50 por 50 son 2.500 libros. Para alguien que lee a muy buen ritmo. Yo creo que leer 50 libros en un año es una barbaridad. Yo creo que más o menos mis cálculos deben de estar por los 25, 30. Claro que hay de libros a libros. A lo mejor un buen año lees unos 30, 35 y pues no da tiempo de más. Y qué bueno, por otro lado, eh. Creo que más bien hay que escoger bien los libros, más que tratar de leerlos aceleradamente. Sí, claro. Y fíjate que uno de esos libros, pues que tenemos que leer, es el tuyo. Tu libro, aquí lo presentamos a nuestros amigos que nos están escuchando. Los bordes del tiempo. Aquí abordas a un pensador, un contribuyente intelectual, que se llama Helmut Rosa. Un autor que no es muy conocido en español. Y él habla acerca de las sociedades aceleradas, ¿no? Quería un poco preguntarte sobre tu libro. Bien. ¿Platicamos del libro o platicamos del autor? Porque creo que el libro, quizá empieza por ahí, trata de explicar al autor. Porque como bien mencionas, hay poca obra en español. Y creo que ya, explicando un poquito lo que dice el autor, entonces podemos entender dónde vienen las reflexiones y las preocupaciones en el México contemporáneo sobre el libro. ¿Te parece bien? Sí, claro, por favor, adelante. A ver, más o menos por ahí de 2013, por eso digo que ya tengo casi 11 años dándole vueltas a esto. Alguien me pasó un texto en español publicado en una revista de una universidad, ahorita no recuerdo cuál, creo que ecuatoriana. Un texto de Harmut Rosa. Y me gustó. Y entonces me puse a buscar qué había de Harmut Rosa. Y entonces me topé con este primer libro. Se llama High Speed Society. La sociedad acelerada. Es un libro que me costó un poco de trabajo conseguir porque lo hacía, lo publicaba la Universidad de Pensilvania. Y lo tienes que mandar pedir, porque ahora los libros, solo los muy comerciales, se hacen muchos y se venden. Los que no son comerciales, los académicos, como puede ser Los Bordes del Tiempo, que habrá que decirlo, es un ensayo. Es un libro que surge de la tesis doctoral en filosofía. No me llegaba, no me llegaba, tuve que reclamar, pedir, al final me lo mandaron dos veces. Bueno, estuvo bien, porque así ya tenía dos ejemplares. Y este libro habla precisamente de cuál es la razón por la que sentimos que la vida se nos escapa cada vez más rápido. Y creo que vale la pena, es algo que se encuentra en el libro, también se encuentra en la obra de Harmut Rosa. No todo el público lee en inglés, no es a veces tan sencillo conseguir libros especializados. Quizá Los Bordes del Tiempo, además de que ya está en español y viene resumido, pues se puede encontrar incluso más fácil. A ver, él aborda tres categorías de aceleración social. Una categoría que es la tecnología. Y cómo la tecnología hace, a ver, la definición de aceleración social es número de actividades por unidad de tiempo. Desde que, desde la revolución industrial, esto es histórico, el número de actividades que llevamos a cabo en un día, pues se ha multiplicado al por mayor. Los que nos dedicamos a la docencia hemos visto multiplicar enormemente el número de actividades que llevamos a cabo. Y muchas de esas actividades ni siquiera son valiosas. Entonces, la tecnología nos acelera porque incrementa el número de actividades por unidad de tiempo. Según la categoría es la aceleración del cambio social. Los cambios sociales son cada vez más rápidos. Yo sé que tienes otros foros y que has platicado de esto mucho porque te interesa la política. Yo veo una América Latina dando bandazos durísimos de izquierda a derecha, como borracho. Estos cambios radicales se dan por aceleración social. Ya no funcionó la izquierda, entonces vamos a cambiar y nos vamos, pero al otro lado. Y luego del otro lado es que esto tampoco funciona. Y entonces se está radicalizando cada vez más de manera acelerada. Pensando en solo lo histórico en México, 70 años de un partido político, 12 años del otro partido, hace un efecto de resorte y ahorita estamos en un extremo que aparentemente es distinto. México de todas maneras creo que es el país de Latinoamérica que en este sentido más estable ha sido. Pero si nos vamos a hablar de medios de comunicación, por ejemplo, la distancia que hay de la imprenta al telégrafo, del telégrafo al teléfono, del teléfono al cine, a la radio, a la televisión, al internet, va siendo cada vez más rápido. Y esto, la última categoría, acelera nuestro ritmo de vida. Vivimos con prisa todo el tiempo y es ahí donde empiezan las preocupaciones. Sí, eso dices tú al principio de tu libro, ¿no? Diciendo, oye, ¿cómo es posible que estando en una condición superior de bienestar? Yo me sorprendía, por ejemplo, la dureza de los castigos en la Edad Media. Hay un, dentro de lo que sería el cambio entre Edad Media y Edad Moderna del siglo XV, de repente los otomanos empiezan a avanzar sobre los Balcanes y empiezan a atacar también el Mediterráneo Oriental y terminan tomando, antes de tomar Constantinopla, tomaron Malta. Y sucede que al personaje, al gobernador de Malta, al final, después de la defensa, lo atrapan y le hacen unas atrocidades espantosas. Entre otras cosas, le cortan la nariz, lo arrojan en una jaula en donde no puede estar de pie, lo arrojan al mar, lo vuelven a sacar del mar una vez que se estaba ahogando, otra vez ahí lo están arrojando varias veces y finalmente lo van a despellejar vivo y su cuerpo lo van a rellenar de paja y lo van a pasear por la ciudad. Y yo, platicándote todo esto que es algo espantoso, me quedo sorprendido de la dureza. Dice, oye, pero ¿por qué esos castigos tan terribles? Y un maestro de historia fue el que me corrigió y me dice, no, es que hoy estás con un paradigma mental de que la cárcel es suficiente. Y en esos tiempos, la dureza de la vida era ruda. O sea, meter en la cárcel a alguien era un premio, ¿no? Porque sí, o sea, no va a vivir en la lluvia, no va a estar en el frío extremo que tiene un bosque, una montaña, no va a pasar hambre espantosa, que en las cárceles se pasan cosas horribles. Pero sucede que eso era todavía más duro. Por eso es que los castigos eran tan terribles en la Edad Media. Hay cosas peores que la muerte. Claro, claro. Y entonces al final, de repente tú dices, oye, pues en la Edad Moderna tenemos un estado de bienestar absoluto. Tenemos, si quiero saber acerca de Jalmur Rosa, inmediatamente ahorita lo ponemos en la computadora, lo sacamos y sacamos información que es inacabable. Si queremos ver un programa, si queremos palomitas, si queremos comprar un chocolate y no lo tenemos, lo pedimos y llega en 40 minutos, una pizza. O sea, ¿qué quieres? ¿Quieres un boleto de avión ahorita para irte a Madrid? Lo tienes inmediatamente. No existe un límite. Vamos, hay límites económicos. Hay límites de una serie de recursos, pero nunca habíamos tenido esas condiciones. Un compañero nuestro, y me estoy enrollando, un compañero nuestro que es el gran doctor Héctor Zagala, al cual le mandamos un saludo, dice que hoy cualquier persona de clase media alta come mejor que Luis XIV, pidiéndolo al superama. Entonces... Por sus roscas al cosco. Claro. Fíjate que estás tocando un punto que son las reflexiones actuales. Hay que decir, Harmut Rossi es un autor vivo, es un sociólogo, filósofo alemán, que debe tener 60 años, 65 más o menos. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en 2018, vino a presentar uno de sus libros a México. No llegó el libro, entonces presentó algo que no podíamos palpar, que además no existía en ese momento tampoco ninguna traducción. Ya existe la traducción, ahorita platico sobre él. Pero justo estás tocando un punto que es hacia donde van las reflexiones de Harmut Rossi después de toda la teoría de la aceleración social. Por allá, por 2013, fue que publicó este otro, que es, ahora sí, la teoría de la aceleración social como una teoría, como una concepción filosófico-sociológica que le da, pues, mucha solidez a todo lo que se venía platicando y que yo de manera muy general comenté ahorita con las categorías de aceleración. Pero si pensamos aceleración como número de actividades por unidad de tiempo, creo que nos ayuda a entender muy bien. Mientras más actividades hagamos, más vamos a sentir que el tiempo se nos va. O sea, pensemos cuando éramos niños el tiempo se nos eternizaba jugando, pero nuestra actividad era jugar y el juego era, vaya, aunque hiciéramos diferentes cosas era como el mismo juego toda la tarde. En una oficina, por poner solo un ejemplo, el correo electrónico, si antes se podían resolver 10 cosas en la oficina en un día, pues gracias al correo ahora pueden ser 80. Se aceleró y sí se puede. El problema es que tenemos el mismo tiempo para resolver 80 cosas y no terminamos las 80, hacemos 75, dejamos 5 para mañana. Pero entonces al día siguiente ya no son 80, sino que son 85 y entonces llegamos a terminar 75. Y entonces para el viernes ya todo el mundo está completamente deseoso de resolver todo el lunes, disfrutar su fin de semana y cuando llegas el lunes a la oficina. No, un caos. Un caos. Esto me lleva ya en el libro, y si quieres ahorita ya nos vamos metiendo en el libro nada más para hacer mención a las últimas obras de Jarmut Rosa. Digo, para no hablar de todas, todas. Ay, ya no sé dónde quedó el otro. Lo debo de tener en la oficina. El libro que publicó en 2018, que venía a presentar a México, yo lo conseguí en 2019 en inglés, se llama Resonancia. Fíjate cómo es interesante, Héctor. Es un sociólogo, filósofo, pero que está tomando términos de la ciencia, de la física concretamente, porque la aceleración es algo que vemos en física en preparatoria. Sí. Y la resonancia es algo muy similar. Él quiere hacer una sociología de la resonancia. ¿Qué es esto de la resonancia? Él lo que considera es que toda esta aceleración que vivimos hoy nos está llevando a una desconexión con el mundo. Con el mundo natural. Con los bosques, con los desiertos, con nuestro entorno en realidad. Ya no conocemos el entorno, o lo que conocemos del entorno lo conocemos a través de la pantalla. Para no verme muy extenso, porque son obras muy grandes, Resonancia básicamente habla de la categoría resonancia que es opuesta a la categoría de alienación, como Marx la entendía. Marx hablaba de la alienación al trabajo y cómo el trabajo pierde sentido cuando ya solo producimos por producir. Cuando ya no encontramos esta autovaloración, esta autosatisfacción en el trabajo, que era lo que buscaba Marx en el fondo. Y entonces se vuelve un mundo alienante, un mundo mudo, un mundo que ya no nos dice nada, donde solo mentamos por el tránsito, por el trabajo, porque no nos alcanza, y además acelerados y durmiendo poco, pues estamos en un mundo alienados completamente al mundo, sin encontrarnos con el mundo. Y ahí viene la palabra resonancia, porque la resonancia en la física, no soy físico, pero trataré de explicarlo, un cuerpo sólido tiene una frecuencia, porque está en el mundo y hay energías alrededor de, y puede conectarse con otro cuerpo sólido y puede entrar como en frecuencia, como en sincronía. Hemos visto mucho este fenómeno que atribuimos a los fantasmas de los columbios que se mueven solos. Es un efecto de resonancia. Hay un muy famoso puente, el Tacoma, que se cayó, y la explicación que dieron es que entró en resonancia. Imagínate la fuerza que puede tener la resonancia, que puede tumbar un puente. Es un concepto muy bonito que estoy valorando ahora, porque de lo que se trata es de entrar en resonancia con el mundo, de recuperar nuestra relación con la naturaleza y entre ellas, con el tiempo. Claro. Fíjate que ahorita, te voy a decir, me viene a la mente el típico ejemplo. Ves una, gente que está ilusionada, va a venir el cantante de moda, estoy ilusionado, va a venir Shakira. Y sucede que a la hora que están en el concierto y están presentes, se compran el lugar carísimo, se ponen a grabarlo con el celular. Acaba de pasar lo que ocurrió en París. Todo mundo, pero todo mundo, nadie se besa, nadie se abraza, nadie hace más que grabar con el teléfono. Hay unas fotos impresionantes, los fuegos artificiales. Y es ahí hacia donde va justo, Jarmut Rosa, te va a gustar, te voy a recomendar, gracias por recomendar mi libro, lo aprecio mucho, hay que leerlo. Creo que es bueno leerlo, sobre todo para entender este último libro, que ya está en español, de Jarmut Rosa, publicado, no te quiero mentir, 2020. Él lo hizo en 2018, pero estaba publicado en 2020, Editorial Herber, se llama, está raro, Lo Indisponible. Lo Indisponible. En inglés, el término es, a ver si me acuerdo, porque Indisponible es como una traducción, no forzosa, creo que es muy adecuada, pero, ahorita me acuerdo, ahorita me acuerdo cuál es el término en inglés. ¿Qué es eso de lo Indisponible? Tú lo mencionabas, de manera fantástica, con lo que decía Sagal, ¿no? Hoy, con un clic, tengo todo el mundo. Lo que dice Jarmut Rosa, y esta sí es una obra pequeñita, es que el mundo contemporáneo, hace un esfuerzo, por poner a disponibilidad, todo. ¿Qué quieres? ¿Quieres amor? Te lo consigo. Una página, le das clic, buscas ahí, ¿con quién le das clic? Está el Tinder, y una serie de... ¿Qué quieres? ¿Educación? No solo están las universidades, están un montón de páginas de internet, que te dan conocimiento. Tú lo único que necesitas, es garantizar, acceder, a lo que quieres, económicamente. Y el mundo está a tu disposición. Sin embargo, y esto es lo fantástico, lo bello que tiene Jarmut Rosa, que es, no todo puede estar disponible. Él usa como ejemplo, la nieve. Uncontrollable, es como lo incontrolable. Uno dice, bueno, incontrolable o indisponible, me gusta indisponible, porque es poner a disposición, y hay cosas que no puedes poner a disposición. Es verdad que tú puedes poner, un catálogo de personas, para poder entrar en relación con ellas, a través de Tinder, o lo que quieras, pero eso no va a garantizar, lo que uno en el fondo está buscando, que es, sentirse, en relación con alguien, sentir amor, sentir empatía, sentir cariño. Uno puede, comprarse los mejores zapatos, el mejor balón, el mejor uniforme, es más, puedes comprar al árbitro. Pero la emoción, de la victoria, eso que es, lo que nos nutre, y lo que nos hace sentir vivos, ni comprando al árbitro la tienes, es más, si compras al árbitro, lo más probable es que te sientas, ¡meh! ¿Ganamos el campeonato? Sí, pero no, no hubo ese, esa satisfacción, y eso es lo que perdemos, cuando todo lo compramos. Eso es lo que perdemos, cuando perdemos relación con el mundo. Cuando el mundo se vuelve disponible, cuando el mundo se vuelve fácil, cuando el mundo se vuelve comprable, dominable, controlable, medible, el mundo se va perdiendo para nosotros. O sea, hay una línea que va de la aceleración social, pasando por la resonancia, hasta terminar con lo indisponible. Hace poco leía a otro autor, no se llevan bien entre ellos, porque es coreano-alemán, Jung-Chul Han, mucho más conocido que, que Harmo Torosan. Cuando le pregunté a Harmo por Jung-Chul Han, no le hizo mucha gracia la pregunta. Porque además lo menciona sus cosas y nunca lo cita. Y eso sí cae gordo, estoy de acuerdo con Harmo Torosan. Decía que el estado de ánimo es indisponible. Durante el día, constantemente cambiamos de estado de ánimo, y podemos estar de malas, y no sabemos ni por qué estamos de malas, y queremos estar de buenas. Y fíjate lo interesante, y ya con esto cierro lo que sería la obra general de Rosa, porque es aquí hasta donde estamos. Mientras más busquemos controlar el mundo para nuestra satisfacción, menos lo vamos a lograr. El ejemplo que me gusta es el de puedo pagar un viaje a ver auroras boreales a Noruega. Y eso no me garantiza que cuando vea, si veo las auroras boreales, porque las auroras, yo puedo estar ahí 10 días y a lo mejor no se ve nada. Y puedo estar una noche y a lo mejor es un espectáculo que me llena, que me transforma, que me cambia el mundo. Porque entro en relación, entro en resonancia con, y me parece fantástico. Mientras más quieras buscar el amor a través de páginas, a través de pagar, menos lo vas a conseguir. Es alienante. La alienación y la resonancia es curioso porque no son exactamente opuestas. Muchas veces necesitamos estar alienados. Necesitamos sentirnos acelerados para poder hacer la pausa. Si no pasa eso negativo, entonces nunca voy ni siquiera a pensar buscar lo positivo. Sí, 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 por supuesto. Y uno se siente además más valioso entre más cosas tengas que hacer. Tengo una listota de temas en mi agenda y tengo que hacer el video, tengo que hacer la dieta, tengo que hacer el ejercicio, tengo que leer tal libro, tengo que contestar por correos. Y de repente la lista se vuelve interminable. Está esta película de Jack Nicholson con Morgan Freeman, de, no sé cómo le pusieron, que hacen una lista de cosas que tienen que hacer antes de morir. Y suena muy romántico. Tú mejor que yo. De niños a mí me decían, hay que sembrar un árbol, sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Y ya la vida estaba resuelta, ¿no? Obviamente es muy burdo hacer el comparativo, pero tiene que ver con eso. No hagan una lista de cosas que hacer. Mejor disfruten. Lo que mencionabas perfectamente, estamos ahí con el teléfono grabando y no estamos viviendo el momento. Yo, a mí no me creen, pero yo no grabo nada porque además no lo voy a volver a ver. Me voy a acordar. Y eso es lo que voy a transmitir. Y creo que eso es lo sabroso. Sí, 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 totalmente. Y eso pasa hasta con las mismas pláticas, ¿eh? Sí, claro. La plática y te llevaste ideas y te acuerdas más, ¿no? Claro. El tema cuando lo platicaste, pero lo viviste. Tenías que haber estado con la vivencia, con la resonancia. Te perdiste la plática. Qué fuerte. Y cuando la buscas, cuando quieres forzar el tema, no sale. En ese sentido, la espontaneidad creo que es fundamental. Y como seres naturales, pues es eso, somos espontáneos. Es como ver el partido en repetición, ¿no? Sí. Tiene menos chiste. Mira que yo lo hago, ¿eh? En el fútbol americano lo hago mucho porque no lo puedo ver a la hora porque hay alguna actividad. Aunque no me entere, aunque no sepa cómo fue el partido, aunque no lo haya visto, ni sepa el resultado, verlo diferido no tiene el mismo sabor. Sin duda, sin duda. Sí, por supuesto. Oye, y bueno, pues ese es el pensador, Jalmo Rosa, que al final nos habla de la sociedad acelerada, nos hablaste de las tres categorías, hablaste de la categoría tecnológica, política, el ritmo de la vida. ya incorporaste aquí la idea de la resonancia y yo creo que es muy valioso el concepto que ahorita incorporas de la parte del indisponible, ¿no? De lo que sería el que no lo alcancé porque era la vivencia que quería yo tener, pero al final, pues es algo especial, ¿no? Que tienes que buscar. No es lo mismo estar tomando la clase de la Universidad de Melbourne acerca de Revolución Francesa que estar tomando la clase como tal, ¿no? Lo estoy viendo a distancia. Ahora, puedes tú verla en la tele, puedes estar ahí, puedes leer el libro y puedes no conectar con eso. Creo que el riesgo del mundo alienante en el que vivimos es que no es una garantía. De hecho, cada vez perdemos más mundo. Creo que esa es la preocupación actual. Vivimos acelerados, la aceleración nos conduce a una alienación que nos impide una resonancia de un mundo cada vez más disponible que ya no nos habla. Decía que hay una diferencia entre entrar en resonancia y tener un eco. El eco, yo emito mi frecuencia y me responde, pero me responde con mi voz. Eso no es resonancia, eso es eco. Resonancia sería que yo hablara, que yo llegara a la cima de la montaña, gritara de satisfacción, de cansancio y arriba, que no me quiero meter tanto en esa hora porque tampoco eso no está en el libro, pero es a donde vamos a llegar. Cuando yo me rindo al mundo y el mundo, con su propia voz, me habla y me contesta. Y yo me siento feliz, satisfecho, luminoso por haber estado ahí en la montaña a pesar del frío, a pesar del cansancio. Eso, eso que nos transforma, que es el último paso, la emoción. Primero es el impacto, luego la emoción, luego la transformación y finalmente la resonancia. Es fantástico. Este autor es un autor del que tendríamos que hablar más. Pero ya entrando un poquito más de lleno, ahora sí, en el libro, porque creo que sí hay que entender bien la aceleración para después captar con mucha más holgura y satisfacción la obra posterior de Rosa. Los Bordes del Tiempo creo que es un título muy afortunado. surge porque pues uno se pregunta como se preguntaba a San Agustín, ¿qué es el tiempo? Y bueno, la respuesta de San Agustín por si no la conocen en las confesiones es más o menos parafraseando a San Agustín, si tú me preguntas qué es el tiempo, yo sí sé lo que es el tiempo. Si tú no me preguntas lo que es el tiempo, yo sé lo que es el tiempo. Pero si me lo preguntas, ¿cómo te lo explico? Ya no sé lo que es el tiempo. Y es muy interesante esa respuesta porque aquí es donde entra un poco la metodología de cómo abordamos o cómo bordamos los perímetros, las nociones del tiempo que ha habido en la historia. Y aquí de verdad creo que la gran aportación de este libro está en el primer capítulo en la primera parte del, más bien, sí, en el primer apartado de la segunda parte del libro. Creo que hay, aunque es un poquito filosófico, es, creo que es relativamente fácil de seguir. Cuando lo explico a los alumnos, no es lo mismo leer lo que te lo explica el profe, y menos si es el profe que hizo el libro. pero creo que es más o menos entendible, donde se combinan, bueno, se combinan dos variables que se vuelven cuatro, ¿no? Por un lado tenemos la variable de la objetividad y la subjetividad. Cuando San Agustín se pregunta que si no le preguntas qué es el tiempo, tú sabes lo que es, es porque tenemos una intuición del tiempo. Subjetivo. Pero si me preguntas qué es el tiempo, objetivamente, no tengo la menor idea de cómo explicarlo. Entonces tenemos una variable objetiva y una parte subjetiva. El tiempo, pues por lo menos hay dos formas, ¿no? Una objetiva y otra subjetiva. Y la otra gran aportación tiene que ver con la ontología y la epistemología. Porque ontológicamente, yo sé que esto es un poquito filosófico, pero internamente como seres, como entes, como entidades en existencia, tenemos un tiempo. Sabemos que somos finitos, que no vamos a vivir toda la vida aunque muchos lo deseáramos y no sabemos cuándo va a acabar a menos de que lo planeemos, que es una de las grandes aportaciones, ya podemos incluso planear la muerte. Si ponemos planear el nacimiento, pues ¿por qué no la muerte, verdad? Pero también hay una parte epistémica. Episteme, recordemos que es ciencia, ciencia del conocimiento. La forma en que aprendemos el tiempo. Entonces, si mezclamos nosotros estas cuatro variables, nos va a dar una gran sorpresa. Y de hecho, me gustaría invitar a los que nos escuchen, si se toman la molestia de pensar alguna noción abstracta con estas categorías, creo que van a descubrir cosas muy interesantes. Objetividad, subjetividad, ontología y epistemología. Y entonces, cruzamos todo. Estos son los bordes que trazo en el libro. En realidad, son cuatro bordes, cuatro formas de aproximarnos con el tiempo. Una ontológica objetiva, ontológica subjetiva, epistémica objetiva y epistémica subjetiva. Y uno se da cuenta que en algunas sociedades antiguas ya había, no en estas categorías, no en estos términos, pero ya había aproximaciones muy importantes. Los griegos, una de ellas. Había tres formas de concebir el tiempo en el mundo griego. El muy famoso Cronos, ese que nos devora, el que decías que es un tirano, el que nos va a acabar. Pero eso es solo una forma de entender el tiempo y los griegos no eran tontos. Ese era uno, el más importante probablemente, el Dios que venció al cielo. Porque si hay algo que está por encima del cielo es el tiempo. Y si alguien vence al tiempo, como ocurrió con Zeus, es porque está por encima del tiempo, es decir, es un inmortal, es decir, es un dios. Hay otro dios que es poco conocido, aunque hay por ahí una revista de filosofía y literatura que tiene ese nombre, se llama Aion. Y Aion, para tratar de explicarlo, es la concepción del tiempo como permanencia o eternidad. Aion, a veces, es retratado como un anciano alado que está como el cuento de Borges del inmortal, haciendo nada, pues porque está pasando el tiempo, ¿no? Y a veces es un niño que está sobre un círculo, recordemos que los griegos tenían una visión cíclica y los signos del zodiaco alrededor. Si el tiempo es cíclico y se repite y se repite y se repite, pues hay una concepción del tiempo eterno, una concepción del tiempo constante que no tiene nada que ver con Cronos. Y entonces uno empieza a ilvanar que el tiempo tiene formas diferentes de ser concebido. Y hay uno que es mi favorito, que es un semidiós, que es Jairos. Jairos o Jairos simboliza el tiempo afortunado. Este, búsquenlo así como Cairo, así como el Cairo, pero con K, busquen Kairos y se van a encontrar con una figura alada otra vez que tiene una balanza en la mano. La balanza es la fortuna. Si tiene alas en la espalda y alas en los pies, entonces hijo de una ninfa o un dios relacionado con las ninfas con la velocidad y tiene un mechón de cabello así como yo tengo aquí mi chonguito acá atrás. Pero él lo tiene aquí adelante unos caireles bastante gruesos porque lo que cuenta el mito es que si tú sujetas a Jairos lo tienes lo agarras la fortuna te va a sonreír. Todos tenemos momentos en la vida donde nos va bien donde nos va a toda madre y queremos que permanezca en el tiempo ese tiempo afortunado. Pero es una ninfa se va a escapar se te va a ir y vamos a tener tiempos desafortunados. Los griegos no son tontos tienen estas concepciones aunque no las expliquen como las explicaríamos ahorita. Si ellos tenían tres bueno aquí en los bordes del tiempo tenemos cuatro porque la modernidad nos lo permite y nos permite pensarlo en estas categorías. No sé si tengas alguna preguntita si quieres que me meta de lleno en estos cuatro bordes no quiero tampoco hacerlo ni cansado ni mucho menos. No, no, está interesantísimo lo que me comentas. Fíjate que me vienen a la mente dos ideas que quería yo contribuir a ver qué tanto puede cuadrar con lo que tú estás diciendo. El otro día estaba platicando con mi esposa y platicábamos acerca del caso de Walt Disney. Walt Disney pues hizo una fortuna una serie de cosas es un personaje que fue muy exitoso pero él cuando murió pidió que se le congelara para que cuando la tecnología lo permitiera pudieran otra vez hacerlo revivir y entonces pues él se volviera inmortal y entonces ahorita a 50 años de su muerte o más o menos todavía está congelado entonces es algo que me llama mucho la atención lo conté como una anécdota en la cual te hace reflexionar acerca de esa ambivalencia entre el tiempo tiránico que tiene fin y el tiempo eterno del cual hablaste de Aion del eterno en donde eso pues fue lo que quiso lograr Walt Disney lo que buscaban los alquimistas los alquimistas hablaban del elixir de la vida que además el elixir de la vida además traía consigo curación de enfermedades la gente se muere porque se va deteriorando entonces eso es parte del tiempo no te vas a deteriorar y déjame te digo la última contribución a ver si si logras ordenarme las ideas porque te lo digo así medio medio desordenado estaba leyendo un autor que se llama Robert Greene seguramente tú lo conoces uno que hizo un libro de las 33 leyes del poder o las no perdóname las 33 leyes de la guerra y las 48 leyes del poder hizo otro libro que se llama Maestría es un autor muy exitoso en Estados Unidos un poco comercial y un poco los primeros libros que hizo fueron como de fueron criticados porque como que manejaba un poco la manipulación pero ese personaje ese señor escribió un último libro que se llama las leyes de la naturaleza humana muy interesante y ahí hace referencia a la mortalidad diciendo es que le vamos le damos un sentido totalmente diferente a la vida en la medida en que tengamos presente la mortalidad la muerte vamos a morir y eso nos pone en una condición en la cual tienes una referencia diferente sobre la vida y lo cual hace que reflexiones en algunos casos ahorita yo lo proyecto con lo que hemos platicado hace rato porque estoy grabando a Shakira si la debería de estar viendo porque estoy tomándole foto a los fuegos artificiales en la torre Eiffel si debería estar apreciándolo y bueno pues son el tipo de reflexiones en donde vive la vida tócala otro autor que me vino a la mente fue este como se llama este autor de la segunda guerra mundial que estuvo en un campo de concentración Víctor Franco Víctor Frank sí exactamente el nombre en busca del sentido exacto en donde te hace ver acerca de que oye puedes ser feliz a pesar de las contradicciones que tienes alrededor la felicidad y la respuesta dependen de ti sobre lo que estás viviendo entonces bueno no sé por qué me vino a la mente también dentro de todas estas reflexiones yo creo que me haces pensar mucho con esta reflexión acerca de los límites de los bordes del tiempo creo que tiene muchas aristas muchas a ver quisiera recomendarte un libro no lo tengo aquí lo tengo en otro lado porque ya no caben en esta biblioteca tampoco problemas de espacio con los libros físicos siempre es un problema hay un periodista irlandés que escribió un libro de una editorial que se llama Capital Swing fantástica porque es ensayo alternativo pero ensayo contemporáneo quizá de plumas no conocidas pero justo por eso fantásticas como ser una máquina él se va a Estados Unidos porque se da cuenta nace su hijo y le entra la angustia existencial del tiempo por la mortalidad y pues en Estados Unidos hay muchísima inversión de verdad millones y millones de grandes empresarios que quizá con otros nombres le están dando dinero a gente que ha prometido que puede prolongar la vida o la inmortalidad en este libro o segundo o tercer capítulo visita un lugar en Arizona que es un centro de nitriogenado con más de 70 cuerpos congelados de gente que está esperando que cuando haya la tecnología los despierten y puedan revivir es atemorizante es fantástico yo la verdad es que no no estoy de acuerdo a nivel personal con con estos esfuerzos por la inmortalidad me da miedo me da miedo que se consiga porque cuando lo consigan creo que se va a acabar el mundo como lo conocemos pero me dio satisfacción después de leerlo de comprender que está está muy lejos yo yo creía que estábamos más cerca pero después de leerlo él es periodista entonces hace un ejercicio muy periodístico muy auténtico con con dudas legítimas incluso este hasta estuvo en campañas presidenciales con con gente metida en cómo lograr la inmortalidad como según la máquina el autor se llama Mark O'Connell creo que se llama así O'Donnell algo así pero como sea una máquina lo van a encontrar los bordes del tiempo creo que permite abordar el tema del tiempo desde cuatro perspectivas distintas y que te puedes clavar con cada una de ellas o con las cuatro creo que el error está en tratar de sostener que una de ellas es la importante y las otras no porque creo que todos tienen su nivel de importancia y todas todas juegan nos puede importar más una que otra pero todas juegan y si no sabemos sobre qué estamos hablando cuando hablamos del tiempo nos vamos a perder entonces me lanzo porque creo que si podemos ontológico objetivo que es el tiempo en sí mismo objetivamente a eso responden los físicos sí Aristóteles Newton Einstein no hay una respuesta creo que ellos son los que se aproximan quizá no se puede hablar del tiempo objetivo fuera de nosotros porque el tiempo es una concepción humana pero la búsqueda por explicar lo que es el tiempo en sí mismo está en ellos y es una forma de abordar el tiempo objetiva ontológica la objetiva epistémica que es lo que nosotros entendemos como tiempo objetivamente es el reloj el que nos marca las horas el que nos dice que nos quedan 10 minutos de sesión el que nos da el timbre para terminar la clase el de los calendarios este es año bisiesto ese tiempo es objetivo ese tiempo es importante rige nuestra existencia pero no es ontológico porque no estamos tratando de averiguar qué es el tiempo en sí es qué tiempo dice el reloj por qué está trazado mi reloj respecto a otro me pasó ahora que no hubo cambio de horario que yo ya no sabía qué hora era marqué al al número del oficial y estaba mal porque hubo celulares que sí otros que no y entonces se vuelve un caos pero es objetivo y es distinto los dos juegan juegan en terrenos distintos a mí me me apasiona más hablar del tiempo subjetivo y el tiempo ontológico subjetivo es el tiempo de mi existencia la agonía de O'Donnell cuando escribe este libro porque vio nacer a su hijo y él quiere ser papá para que su hijo siempre siempre verlo crecer y casi que hasta verlo morir me imagino que es deseo de todo padre es una angustia existencial por el tiempo la angustia existencial de Kierkegaard la angustia existencial de Sartre la angustia existencial de Camus toda esa angustia existencial del tiempo se me va a acabar la vida y no he hecho todo lo que quisiera llegas a los 20 y dices chin ya tengo 20 y no he hecho nada llegas a los 30 y dices chin ya tengo 30 y no he hecho nada llegas a la crisis de la edad no termina Kronos nos va a devorar somos finitos ahí Kierkegaard me fascina y por eso está en el libro en este en este apartado porque es el príncipe del existencialismo lo es y esta agonía se vive le llama la enfermedad mortal pero no podemos vivir con miedo a la existencia porque somos seres finitos y lo que decía es encontrar el significado del tiempo esa es la invitación de eso se trata los bordes del tiempo entenderlo para aprender para reaprender a vivir la vida y entonces viene la última parte que es muy interesante también que es la epistémica subjetiva cuando San Agustín dice si tú no me lo preguntas yo sí sé lo que es hay clases que son eternas porque son aburridas y uno está viendo el reloj y vuelve a ver el reloj y vuelve a ver el reloj y no ha cambiado la hora estás tratando de dormir el sueño es indisponible estás tratando de dormir ves el reloj ves el reloj y no pasa el tiempo te quedas dormido y el despertador suena en el acto es percepción del tiempo si la paso bien el tiempo se va rápido y si la paso mal el tiempo se va lento y la percepción del tiempo es relativa completamente el tiempo relativo claro subjetivamente lo es y si y si no controlas tu concepción del tiempo no es eso si no si si reflexionas demasiado sobre el tiempo de repente se te vuelve un problema porque pues el tiempo el tiempo que vas a estar vivo es es limitado y yo aquí dos horas esperando ahora que me recibe el doctor y oye ya he perdido horas de mi vida que no voy a recuperar por más que me haya llevado mi libro ya estoy harto yo no sé si son horas perdidas fíjate que es una es una muy buena cuestión yo lo quiero ver más y hace rato que hablabas de la mortalidad Tolkien aunque es literatura me parece fantástico que conciba la mortalidad del del ser humano como especie como un don de Dios eso es increíble porque los elfos que son inmortales de alguna manera aunque si pueden morir no lo pueden hacer por la edad cargan con el peso del mundo yo si creo no es el espacio quizá para hablar de esto pero que esa mortalidad tiene sentido y tiene más sentido justo porque se acaba si no se acabara como en el inmortal de Borges pues no hagamos nada exacto que le hubiera costado a Dios que todas fueran unos mangos así cada quien tendría una y Troya no hubiera ardido pero si todo fuera amor ¿quién haría historia? se pregunta Gabriel Saíd en un poema que me parece fantástico para hacer la historia necesitamos quien la haga y el que la hace no es el que está midiendo sus horas que es otra manera de verlo el Godín que está midiendo sus horas el Godín dicho de manera general un poco burda y ya le piqué para poderme ir le piqué para llegar y el tiempo no debe vivirse así el tiempo tiene que ser gozoso mi conclusión en el libro es que somos tiempo vuelvo a Tolkien que me gusta mucho como autor cuando le dice a Frodo en el Señor de los Anillos en la primera parte que tenemos que lo único que nosotros no podemos decidir las cosas que nos pasan en la vida lo que sí podemos decidir y lo dice la película y si viene en el libro es lo que vamos a hacer con el tiempo que se nos ha concedido ahí está el valor del tiempo pero eso no tiene nada que ver con lo que sea el tiempo en sí mismo ni lo que es la percepción del tiempo en Héctor o en nuestros escuchas creo que solo verlo desde una perspectiva no es que esté mal creo que es fantástico pero hay que comprender que solo es una parte de la existencia toda a mí me gusta mucho Jarmotorosa porque habla de la relación del ser humano con el mundo y eso es lo que estamos perdiendo y eso que dices al principio bueno que que la sociedad se o más bien conforme pasa el tiempo conforme pasa la edad al final el tiempo se te hace más corto porque ahora ya cumplí tantos años y tantos años y antes para cumplir años era tan tan lejano en tu cumpleaños le decías al niño y el niño dice no hasta que cumpla año hasta que cumpla ocho no puede ser claro pero si es que el número de actividades por unidad de tiempo se va multiplicando conforme la vida va avanzando dicen esto lo leí que la felicidad tiene forma de U que somos muy felices al inicio de nuestra vida y conforme vamos creciendo la felicidad va disminuyendo a la mediana edad estamos aquí abajo y luego como que en la vejez volvemos como a recuperar esa felicidad no me hagas mucho caso pero tengo la intuición de que tiene que ver con la aceleración el niño y el anciano tienen más tiempo para hacer lo que de verdad quieren hacer Jarmot Rosa más o menos lo dice en este que es un pequeño resumen que si está en español que se llama alienación y aceleración que es un resumen de su obra anterior si nosotros pasamos la vida acelerando los procesos para que nos dé tiempo porque nosotros aceleramos las cosas para que nos dé tiempo de hacer las cosas que queremos hacer pero no nos da tiempo de hacerlo entonces si pasamos toda la vida acelerando nuestra existencia para hacer las cosas que queremos hacer pero no nos da tiempo de hacerlo al final a largo plazo terminamos viviendo una vida que no queríamos vivir esa sentencia a mí me abruma me abruma más que las miles de galaxias que nos rodean vivir una vida que no querías vivir por estar acelerado es lapidario cuántas veces no nos pasa y a cuánta gente no le pasa a quién no le pasa claro por eso por eso tenemos este programa para que estemos recordando este tipo de de temas haciendo reflexión sobre la vida haciendo reflexión sobre cosas interesantes a mí me gusta mucho tú sabes la historia y me me fascinan personajes que además aprovecharon su vida ¿no? yo creo de diferentes maneras hay gente que además este si me cuesta trabajo de repente comprender cómo no la terminaron de manejar como la quisieron ¿no? pero bueno ya platicaremos de eso oye el tiempo el tiempo es un tirano y se fue rapidísimo se nos acabó el programa pero yo te agradezco muchísimo tu participación en serio que es un tema súper apasionante recomiendo a nuestros amigos que compren tu libro lo lean los bordes del tiempo Juan Carlos Padilla Monroy en verdad es un es una joya y bueno pues es una joya escucharte también la verdad es que me encantó la plática y pues vamos a seguir platicando de esto yo te invito a que otra vez estés aquí en el programa cuando quieras la verdad es que hay muchos temas yo como me conoces desde hace varios años estaba yo más joven pero siempre he tenido muchas inquietudes no quiero perderlas nunca y eso nos da para una buena conversación porque la vida se trata de eso claro que sí muchísimas gracias claro que sí exactamente oye pues muchísimas gracias a Juan Carlos Padilla Monroy por estar en este programa de historiadores los bordes del tiempo la sociedad acelerada también le quiero dar las gracias a Alma Padilla en la producción a Jaime Villarreal en la dirección del canal de Corposano y pues nos vemos la próxima semana para seguir platicando de temas de historia de tiempo de vida que yo creo que son muy interesantes muchísimas gracias Juan Carlos nos vemos que te vaya muy bien gracias hasta luego conmigo